Martes 26 en la ciudad de Buenos Aires. Empieza W, un programa para ver y rever lo que pasa en la Argentina de hoy. Esta noche, Larreta y Santilli juntos en los estudios de W. Un informe sobre las industrias trabadas y además, ¿por qué nunca baja el delito? Con ustedes, su conductor, Nicolás Guiñasquí. Buenas noches a todos, bienvenidos a W, ver y rever, como contaba Nati López, a quien saludo. Buenas noches. Buenas noches, Nico, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ¿vos bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa, vienen Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta juntos. Una entrevista exclusiva, le vamos a preguntar de todo, ¿cuáles son sus planes para las elecciones? Y además, intimidades entre ellos dos, ¿no? Se conocen hace mucho tiempo. Vamos a hablar de actualidad, también va a estar con nosotros un columnista de lujo, Ricardo Canaletti, para hablar de por qué no baja el delito, además de otras cuestiones que están, obviamente, afligiendo mucho a la sociedad, porque lo que recoge el gobierno, y ahora empezamos a hablar de la trama secreta de lo que está pasando en la Casa Rosada, es que la gente está reclamando como nunca seguridad y que mejore la situación económica, sobre todo la inflación. Esto es lo que está recogiendo el presidente en sus timbreos, en sus recorridos y además lo que le dicen las encuestas y por todo esto hay mucha preocupación en el gobierno. Como te decía antes, te voy a contar lo que está pasando dentro de la Casa Rosada. Hay desánimo, hay inquietud. Por la derrota electoral, por lo que pasó después con Cristina Kirchner, por mensajes y peleas internas, y por lo que están transmitiendo gobernadores e intendentes. ¿Qué transmiten? Según mis fuentes, que he hablado con varios de ellos, la elección va a estar muy, muy difícil de dar vuelta. Algunos creen que el gobierno sobreactuó demasiado una derrota que se podría haber vendido, por hablar como hablan ellos, como digna cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires, después de medio de una pandemia, todos los oficialismos suelen perder en las elecciones. Bueno, algunos dicen que fue demasiado la reacción. De Cristina Kirchner y también obviamente del presidente y de otras agrupaciones internas de este frente, que ya no se llama más frente de todos, sino que se llama todos. Por ejemplo, ha aparecido Ricardo Feletti. Es el nuevo funcionario estrella del gobierno en estos días. Secretario de Comercio Interior. Se fue Paula Español. Feletti viene de ser secretario de Economía en el municipio de La Matanza y se llevó a una ministra colega, a una secretaria colega de ese municipio, donde no parece haber habido una gestión sobresaliente en estos aspectos, a Débora Giorgi, que era secretaria de Industria. Los dos son viejos funcionarios de Cristina Kirchner. Manzur fue secretario de Salud de La Matanza cuando el intendente era Alberto Balestrina. Algunos le atribuyen a él esta llegada de Feletti al gobierno y esta política de tratar de congelar precios para frenar la inflación. Algo que, como te mostrábamos en el programa pasado, no funcionó desde que Perón lo anunció, por ejemplo, alrededor de 1948. Todos los gobiernos intentaron, incluso cambiemos, tener precios congelados, precios cuidados. Pero Feletti, bueno, fue con todo e involucró a los intendentes en el control de los precios en los supermercados con militantes. Muchos intendentes del Conurbano, gente de poder, fue a controlar los precios con militantes. No les cayó del todo bien. No están en un momento como para hacer esas cosas. Pero entienden que el gobierno se los pedía para generar una especie de épica en una campaña electoral que les va más o menos. Esto es lo que están recogiendo desde los barrios. Mucha de la gente que nos fue a votar sigue muy enojada con el gobierno y también con la oposición. Ya se lo vamos a preguntar a Diego Santilli, a Horacio Rodríguez Larreta, que están aquí en los estudios. Otra cuestión que preocupa a los ministros. El presidente está raro. ¿Qué le pasa al presidente? Está algo encerrado, que participa de actos, va a ir a un viaje al G20, que tiene que ver con la cuestión climática, pero se queda bastante en la Quinta de Olivos y cortó el diálogo con varios de sus ministros después del choque con Cristina Kirchner, cuando algunos de los ministros presentaron su renuncia. Por ejemplo, ¿quiénes se quejan, según las fuentes oficiales, de que no están hablando con el presidente? Matías Lámez, ministro de Turismo. Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Género y además, ex abogada de Facundo Jones Walla, o Facundo Jones, es un hombre real, el líder de la resistencia, es el trauma puche que está preso en Chile por prender un establecimiento con fuego, un delito grave en ese país, y además tener armas ilegales, y además haberse escapado a la Argentina. Elizabeth Gómez Alcorta no está hablando con el presidente. Y se habla, habla muy poco. Y el ministro de Seguridad, perdón, de Justicia, tampoco, Juan Martín Soria, que es de Río Negro, que tiene a cargo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dentro de su ministerio, que se encarga de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la toma de tierras en el sur, pero tiene el diálogo cortado con Alberto Fernández. Las internas son tan grandes que hasta Máximo Kirchner está discrepando con su mamá, Cristina Kirchner, sobre un tema crucial. ¿Qué hacer con Sergio Berni? El ministro de Seguridad bonaerense, que el día de las PASO, esa noche, en el búnker K en La Plata, se acercó a Máximo Kirchner y lo insultó muchísimo, y Máximo también le respondió a su modo, enojado con las políticas que tienen que ver con la estrategia electoral. Se putearon fuertes. Pero Berni sigue ahí, sostenido por Axel Kicillof, que también está en una disputa interna con Kicillof, y por Cristina Kirchner. Si fuera por Alberto Fernández, Berni se hubiese ido hace mucho tiempo. Y Berni sigue pegando. Ahora le pega Nío al Fernández, que le ha respondido. Son peleas importantes, de peso pesado. Y además tienen que ver con la cuestión de la seguridad que está asolando, no solo al conurbano, ya lo vamos a hablar con Canaletti, sino a todo el país. Lo que pasa con supuestos mapuches en el sur, que están tomando muchas tierras, muchas más de las que se conocen en la prensa nacional, muchísimas más, y han hecho también otros ataques, eso también, por supuesto, es una cuestión de seguridad. Y el gobierno no parece dar respuestas. En un principio, cuando se prendió fuego un edificio de vialidad nacional, lo prendieron fuego, en el Cerro Catedral, Arabella Carreras, la gobernadora de Río Negro, entiendo que habló con Aníbal Fernández. Esto pasó a principio de mes. Y Aníbal Fernández le habría contestado que sí, que ella tenía razón, que eran actos que se podían vincular al terrorismo, ahora vamos a hablar con Canaletti de eso, pero después algo cambió en el discurso oficial respecto a todo esto. Y después volvió a cambiar. El presidente habló con Arabella Carreras diciendo que iban a tener su apoyo y ahí estamos, veremos qué es lo que pasa en el sur. Como decíamos, las internas siguen, el PJ está desanimado, el presidente está pensativo, porque lo que todo el mundo está viendo en el PJ es qué va a pasar el 15 de noviembre, o sea, el día después de la elección, si sale como hasta ahora en el propio oficialismo acepta, mal. Por eso ese desánimo. Los intendentes van a tratar de salir a buscar el voto de las personas que no sufragaron, ni siquiera no fueron, ni siquiera a votar en las PASO. Les está yendo complejo, es compleja la situación. Están recibiendo muchas críticas. Están muy enojados. Las internas son tan grandes, esta que te contaba de Bernie y Aníbal Fernández, que hasta se metieron en medio Gildo Infrán, un jefe territorial del PJ ortodoxo e histórico, diciendo, los trapitos sucios se limpian en casa en el peronismo. Es lo mismo que le dijo al presidente en persona cuando fue criticado Infrán por su política de seguridad. Todos, o el frente de todos, está temblando como nunca antes. Máximo Kirchner llamó, por ejemplo, en un acto con la Cámpora, al presidente diciéndole, si no se animan, si le falta ayuda, chiflenos, presidente, gobernador, por Axel Kicillof. ¿Se está de vuelta Cristina Kirchner nucleando, centrando su entorno en la Cámpora, en los sectores más radicalizados, pensando qué es lo que va a pasar el día después de las elecciones? Todas estas preguntas no te las puedo responder porque no las sabe ni en el gobierno. Sí hay especulaciones sobre qué podría pasar. si el peronismo histórico vuelve o intenta tener el poder con Cristina Kirchner un poco más relegada o no. Cristina Kirchner insiste y Alberto Fernández en llamar a un diálogo con la oposición. Lo vamos a hablar con Rodríguez Larreta y Santilli. Lo dijeron cuando empezó la campaña, cuando terminó en el medio. Pero también Cristina Kirchner dijo que la oposición eran republicanos de Morondanga o gallinas lo llamó en el Senado. Esto es W, Ver y Rever. Tenemos un montón de material y el programa acaba de empezar. Uno es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se encamina a liderar el principal partido opositor. El otro era vicejefe de gobierno de la ciudad y renunció a su cargo para liderar también la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Hoy juntos en W Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Muchas gracias por venir. Tienen miedo están los dos como así expectantes. Ahí estamos. ¿Hace cuántos años se conocen? 25. Sí, Ponele, sí. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos cuando Santilli fuimos a trabajar con Palito Ortega en el desarrollo social. Muy bien. Muy bien. En 98, ponele. ¿Y por qué volvieron a encontrarse o por qué siguieron juntos? Nos siguieron juntos, ¿no? No, nos volvimos a encontrar, en realidad a partir de ahí fuimos amigos siempre. Sí. Empezamos a trabajar juntos. Con otros dirigentes, ¿no? Sí, empezamos a trabajar juntos cuando se forma, en ese momento se llamó Compromiso para el Cambio, lo que después fue el PRO. y un primer acuerdo con parte del peronismo de la capital, que un grupo lideraba a Diego. Sí. ¿Por qué se está sonriendo, Diego? Porque estoy viendo que se acuerda perfecto. Pensé que se estaba acordando de alguna anécdota. No, me acuerdo porque no las podemos contar. No, sí. No, no. Cuéntenla. A ver, ¿cómo están viendo la elección en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y la reacción del gobierno? Yo recién estaba contando algunas cosas. A ver, la reacción del gobierno no es la que esperaba el bonaerense, lo digo por la provincia. Digo, después de septiembre el bonaerense no esperaba haber una confrontación de poder, una discusión de ministros o de superministros, sino esperaba que se lo escuche, que se lo escuche en los temas centrales que estaban planteando acá. Cuando vos recorres cada uno de los rincones la gente te dice queremos vivir en paz, no podemos salir a la calle a las seis y media, o cuando baja el sol a la tardecita ya nos tenemos que encerrar porque los delincuentes ganan la calle, queremos terminar con el narco que avanza, los papás y las mamás sienten que no saben qué les va a pasar a sus hijos y antes era cuando volvían, ahora es cuando van a la escuela, no saben durante todo el día, los comerciantes los ven trabajar atrás de la reja, digamos, no, se aguanta más eso. y lo que el gobierno en vez de enfrentar esos problemas lo que hizo fue discutir el poder y eso es totalmente contrario a lo que la sociedad le estaba planteando. ¿Y tiene el oficialismo posibilidad de dar vuelta a la elección? Mirá, yo no creo que cambie la elección y mucho menos por como plantean ellos poniéndole platita en el bolsillo a la gente, es una falta de respeto eso, ¿no es cierto? Es subestimar a la gente. Se hizo muchas elecciones, ahora tal vez es pornográfico, digamos. Además lo dicen así, pornográfico es una buena palabra, lo dicen abiertamente, tenemos que ponerle platita en el bolsillo para que nos voten. Y eso no, primero, subestimar a la gente, segundo, la gente no los votó justamente por lo que dice Diego, porque mantuvieron las escuelas cerradas, muchísimo más de lo necesario. Mientras en la capital las abrimos para todos los chicos, todos los días, a partir del 17 de febrero, en la provincia de Buenos Aires hasta mitad de año o no tenían clase, eso era intermitente y es el día de hoy que todavía tienes escuelas que no tienen clase todo el tiempo, primero. Segundo, la inseguridad galopante como dijo Diego. Tercero, la inflación. Nos dijeron que iban a comprar el asado para el fin de semana y la gente no puede comprar nada para el fin de semana. La inflación que volvió a subir cada vez más alta. Entonces, esas cosas no van a cambiar de una elección en dos meses de diferencia. Falta trabajo. Y además, no hay laburo, no hay laburo en la Argentina, todo eso no cambia, esas son las cuestiones estructurales que el gobierno no está resolviendo y en muchas de esas estamos empeorando. La inseguridad está cada vez peor en el conurbano, como dice Diego. En el conurbano, en alrededor del Gran Rosario, tenés el problema en Río Negro. Y además, el gobierno dice ahora de que no va a ayudar a las provincias que tengan problemas, con lo cual, más grave todavía. ¿Y en la capital, la inseguridad? Y en la capital, nosotros demostramos que se puede. Hemos mejorado la seguridad, todos los delitos. Hoy, la ciudad de Buenos Aires es la segunda capital de toda América, no Latinoamérica, de toda América, la segunda más segura, con un nivel de homicidios cada 100.000 habitantes, mucho menor que Montevideo, que Santiago de Chile, ni hablar de las ciudades brasileras. Bajamos también, ¿sabés cuál es el delito que más costó? El de los motochorros. ¿Te acordás que era un tema de todos los días, antes, en la ciudad de Buenos Aires, hace tres años? Hoy... Bueno, sigue siendo... No, pero no, de ninguna manera el nivel de lo que era. Solamente mirar las noticias. 60% menos. Sí, sí. Obviamente no es cero, pero comparado a lo que era hace tres años, que era una cosa muy recurrente. Y lo digo yo, no lo dice Diego, porque él fue el responsable. De los pocos tipos en la Argentina, Diego, que puede mostrar resultados concretos en términos de seguridad. Mejora. Y por eso mismo es tan importante su rol en la provincia de Buenos Aires. Porque es la principal preocupación, la inseguridad, y él mejoró mucho la seguridad en la ciudad. Ahora, ¿todos los votos que obtuvieron creen que son por todo esto que ustedes están revalorizando? ¿O también hubo como voto bronca contra el oficialismo que terminó votando en las listas de ustedes? Hay un voto bronca. Claro que hay un cúmulo de situaciones. Hay un voto bronca porque lo que decía Horacio tiene que ver con nuestra identidad. Los argentinos, ¿qué queremos? Aprender, trabajar, vivir en paz. Entonces, el aprender se te cercenó. Ya entramos a discutir lo obvio, ¿no? Evaluar o no evaluar. Como si evaluar fuera a buscar el error. Evaluar es ver qué te falta, cómo podés mejorar. Digo, trabajar. Los chicos cuando cumplen 18 años quieren tener trabajar, estudiar, o trabajar y estudiar. ¿Cuál es el futuro? Veníamos ayer en la matanza, caminando. Los chicos me decían, no tenemos futuro, no tenemos oportunidad. Entonces, se frustran, empiezan a buscar un horizonte en otro lugar, los papás y las mamás sufren. Digo, todo ese tipo de cosas, como un hastigo, un hartazgo, que es muy potente, muy potente. Entonces... ¿Y los golpea o los afecta también a ustedes como dirigentes de la oposición? ¿Los increpan en la calle? No, en la calle. No, la gente en la calle es, para empezar, es afectuosa, es respetuosa siempre. Andamos en la calle todo el día, en cada lugar que vamos. No, la gente... ¿Algún grito cada tanto? El otro día me mandaron 4 o 5 a putearme ahí en La Matanza, fui a una feria en Virrey del Pino el domingo, de los lugares más humildes de La Matanza, donde obviamente no están acostumbrados a que dirigentes de la oposición vayamos y nosotros vamos, caminamos, como a Diego también. ¿Se los mandaron? Sí, era muy obvio. ¿Por qué? Pero yo, a ver, no es que me fui, yo seguí caminando, saludando a los puesteros, los puesteros sacaban fotos, toda la gente de laburo, los puesteros que estaban ahí peleándola, muy bien, muy afectuosos. ¿Quién se los mandó? Yo sé yo, ni me meto, no me importa, no cambia nada, ni vamos a dejar de ir, ni nos vamos a ir en ese momento, yo seguí caminando, me quedé como media hora más, después fui a otro lugar en La Matanza, muy humilde también. Ayer estuve en La Ferrer. Sí, vamos, ponemos la cara con la gente, no vamos a dejar de ir porque a algunos no les gusta que vayamos, vamos a seguir yendo, obviamente, porque esa es nuestra campaña, ir a escuchar a la gente, en todas les preguntamos cuáles son los problemas que tienen, ni hablar en esa zona de la inseguridad, la gente aterrada, pero por otro lado, gente de laburo, que estaba haciendo la feria, vendiendo, algunos vendiendo ropa, vendiendo verduras, un poco de todo. Son antiargentinos. La propia gente que estaba ahí cuando venían nosotros a puesteros, ellos mismos los sacaban, váyanse, no se metan, los punteros, ellos mismos. Se ríe, es un poco peronista, es peronista. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No, bueno, esa cosa del territorio, de voy a seguir yendo. Lo hacemos siempre, lo hacemos siempre, en la capital federal, que es lo que nosotros gobernamos, yo gobierno en el buen sentido, en los bares, en la ciudad, me encuentro. ¿Cómo? Militón del peronismo. No, hace muchos años, hace muchos años, igual que digo también. A ver, ¿y cómo sigue la campaña? Igual, igual, yendo, lugar por lugar, barrio por barrio, municipio por municipio, cuerpo a cuerpo, poniendo la cara, caminando, yendo a los lugares, donde, como decía, por ahí no estaban acostumbrados a que los políticos vayamos, nosotros vamos igual, caminamos, y escuchamos mucho. La idea es escuchar, la idea es justamente esto, ver qué problemas tiene la gente, dónde están las prioridades, todas zonas en el conurbano, no tienen cloaca, no tienen agua, en lugares cerca de basurales, realmente hay situaciones muy complejas. que los van a ayudar un poquito, como suele pasar, que tal vez enojado con el oficialismo, si al oficialismo le va mal, los intendentes del PJ bonaerense cortan boleta o... Mirá, hay muchos que cuando uno los escucha, coinciden en nuestras preocupaciones, hablan de seguridad también, hablan de educación, pareciera que, digamos, podría haber alguna coincidencia con nosotros, de ahí a que nos ayuden en la elección, no lo sé. No lo veo, yo lo veo más por, por el lado de que el intendente es el que está más cerca en el trabajo cotidiano con el vecino, y se da cuenta, cuando, digo, vos pedís apoyo, ¿por qué lo pedís el apoyo? Porque te lo pide tu vecino, porque tu vecino te dice, che, en el barrio avanzaron los narcos, y nosotros tenemos miedo, entonces van y le dicen al gobierno nacional, y el gobierno nacional les dice, no, o al revés, no dice nada en la liberación de los delincuentes, o apoya la liberación de los delincuentes, te voy a decir, es el mundo al revés, no lo entiende, yo te lo describo de alguna manera, que es lo que me dice la gente a mí, ¿sabes lo que me dice la gente? Lo que nos dice en cada una de las recorridas. Mira, el ministro de Educación apoyaba el cierre de escuelas, el ministro de Desarrollo Económico, ponía cepo a la exportación de carne, maíz, digo, el ministro de Seguridad no decía nada cuando liberaban los delincuentes, y se pelea con el ministro de Seguridad Nacional ahora, como si faltara algo, la gente que tiene miedo, el ministro de Seguridad se pelea con el otro. Bernie habla parecido a como hablan ustedes. No sé cómo habla, Bernie, nosotros decimos lo que pensamos, punto, si él piensa parecido, vaya él, nosotros decimos lo que nosotros pensamos, lo que hicimos en la ciudad, todo esto no son propuestas solamente, tenemos la experiencia concreta de haberlo hecho en la ciudad, de haber puesto cámaras, la mejor tecnología, equipamiento para los policías, y el resultado está, bajaron todos los delitos, podemos hablar con propiedad porque lo hemos visto. No es que todo sea exactamente igual para reaplicar en la provincia, pero la experiencia sirve, y muchas de las cosas que se han hecho en la ciudad podrían hacerse en la provincia, todo el tema de las cámaras, por ejemplo. ¿Imanes? ¿Estuviste hoy con él, no? Hoy estuve, en Escobar estuvimos caminando bien, Facundo, estamos integrados, estamos trabajando bien, hay buena química, hay buen trabajo en conjunto, hoy le metimos en Escobar, profundo, estuvimos recorriendo, y la verdad que caminamos, caminamos a la par, nos hemos juntado varias veces, estemos trabajando, la verdad que nos acoplamos muy bien. Y con usted, Horacio, no hay foto, ¿no? Suya con Manes. Estuvimos desayunando en la casa, Horacio. Estuvimos desayunando en la casa, sí, no, que sacamos una foto en el desayuno, pero tuvimos, ahora dos semanas más o menos, una buena charla, buena y larga charla, y yo lo he dicho públicamente, yo valoro muchísimo que gente, como Manes, se sume a la política, más allá que tenía relacionantes, que se sume, que participe, que sea candidato, está muy bueno, eso oxigena, suma, da diversidad. Pero la verdad que todos, porque yo digo, lo tenés a Facundo acompañando, Horacio acompañando, Lilita acompañando, Patricia acompañando, la verdad que suma, los intendentes con el volumen que tienen, todos, Cristian, todos están acompañando, la verdad que hay un trabajo muy importante, y vamos, hoy fui con Joaquín de la Torre también, también, también. Estuvo con Vidal, estuvo con Mario Eugenia ayer, estuvo conmigo en Punta Alta, estuvo conmigo en 3 de febrero, va a estar conmigo también, vamos a estar, la verdad que todos, todos se están acompañando. Justamente le iba a mostrar una foto de, ahí está, ¿van ir a Dolores el jueves, que tiene que declarar la indagatoria? Sí, no sé si ir o no a Dolores, que nosotros lo apoyamos, sin ninguna duda, yo, a ver, lo he dicho públicamente, apenas salió el llamado a indagatoria, no estaba ni mencionado en el expediente, ni mencionado, no estaba su nombre en el expediente, y lo llaman indagatoria, es una cosa inédita, en el medio de la campaña, con lo cual claramente, es una burda operación política, en el medio de la campaña, que nosotros lo apoyamos, no tengas dudas, de la forma, el apoyo, vamos a ver. ¿Y creen que el juez podría tomar ese día, algún tipo de decisión, procesarlo, o tal vez algo más? Mirá, la verdad que no lo sé, pero de un juez, que llama a alguien a indagatoria, que no estaba mencionado en todo el expediente, uno no sabe qué esperar. Que ni siquiera estaba en el país. Claro. Que ni siquiera estaba en el país. Tres semanas antes, cuatro semanas antes de la elección. ¿Y quién fue? Muy político, ¿no? ¿Y quién fue? Tiene olor a política esto. Tiene olor a meter en la campaña, cuando empieza, ese gobierno es lo que nos tiene acostumbrado al kirchnerismo. Kirchnerismo nos tiene lamentablemente acostumbrados a los argentinos, a este tipo de discusiones, cada vez que hay una elección. O sea, el kirchnerismo presionó al juez para que lo llame a Macri indagatoria. No estaba ni mencionado en el expediente. Un expresidente que estaba fuera del país, lo convoca para el día que estaba fuera del país. O sea, a propósito, ¿no? Por eso, Diego, tiene todo nuestro apoyo de Mauricio, lo hemos hablado, lo he hablado con él. Más allá de si es en dolor o no en dolor, no importa. El apoyo nuestro político está contundente y ya lo dijimos públicamente muchas veces. Cuéntenme alguna anécdota de las que no quieren contar. ¿Qué? ¿Alguna anécdota? Pero justamente son de las que no queremos contar. Bueno, así vamos. Somos amigos hace muchos años. Por eso. Tenemos muchísima confianza. Muchísima confianza. En una época, Diego lo vi un poco más. Jugador, en una época tenía velocidad en la delantera, cuando jugábamos al fútbol. En una época. En una época, en una época. En una época más picante, algo. No, no te preocupes. No, no, la verdad que... ¿Sabés qué es lo que más valoramos? Primero, yo lo que valoro es el aprendizaje. A mí todos los días aprendo, él tiene un método, una forma de trabajo que yo, obviamente, lo adquirí de alguna manera. Pero también, ¿sabés qué es lo que valoro? Que cuando tenemos que ir, vamos. Y no hay una discusión porque haya cuatro gritando o que nosotros no lo hicimos nunca en la vida con otros. Pero estamos. Y me dice, y cuando aparecen esos cuatro que gritan, me llama y me dice, vamos de nuevo mañana. Y vamos más profundo. Esa actitud de ir. Esa actitud peronista un poco. Esa actitud, ¿sabés qué es? Nosotros lo hacemos siempre y no somos peronistas. Ah, no, no. Es de un hombre que está dispuesto a escuchar, aunque escuchar cosas que a veces que no son las que querés escuchar. Pero de eso se trata. No es escuchar siempre al que te va a decir lo que vos querés escuchar. ¿Sabés qué pasa? Que si vos, porque te manden cuatro a putear, te vas, ganan los violentos. Y validás esa metodología porque a vos te ha pasado. Con lo cual, cuanto más putean, más tenemos que ir para mostrar que no nos van a amedrentar. No hay ninguna posibilidad que aflojemos, que nos amedrenten, que dejemos de ir a los lugares que tenemos que ir. Fuimos a Quilmes. Yo sabía que es Antigua. Fuimos a Quilmes, no me quiso acordar, pero me quiso acordar. Fuimos a Quilmes un sábado. Tuvimos una reunión de vecinos maravillosa. Mucha gente. La verdad que hay gente que se anota, que está por Zoom también y que participa. Y después nos fuimos a caminar. Cuando llegamos a la Piatonal, que estaba plena la Piatonal, plena. Y veníamos con Martiñano y aparecieron dos a gritarnos. Nosotros lo miramos. ¿Qué les pasa? Se volvieron locos. O sea, caminá, vos pensá tu idea, planteá tu idea. La gente, las cosas que le dijo, que le decía, pero ¿por qué no te vas a bañar? Porque nosotros no agredimos, nosotros caminamos. Y si hay alguien que está haciendo militancia por otro partido político, aunque nosotros pensemos distinto, respetamos eso, respetamos el que vos pienses distinto, el que tengas otra visión, aunque no la compartamos. Lo que pasó el otro día, la propia gente fue la que se le dio a rechazar, vos quién sos, nunca venís acá, me acuerdo, los gritos, pero bueno. Cristina Kirchner, ¿habló en el último tiempo con Máximo, por ejemplo? No, con Cristina Kirchner yo no hablé nunca en mi vida, creo. Una vez la saludé en el aeropuerto, que me la crucé, me acerqué a saludar y creo que fue la única oportunidad. Sí. Y con Máximo Kirchner tuvimos, hubo una reunión en el Congreso en marzo del año pasado. Esa creo que fue la última hace un año y medio. Pero cuando iban a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, perdón. No, nunca estaba él. Nunca. Hemos ido a muchas reuniones el año pasado con motivo del COVID. Nunca. Cuando hablan justamente de todo lo que trajo a la cuarentena, ¿no? Hay gente que la audiencia puede pensar, bueno, yo lo veía a Rodríguez Larreta con Kicillof y el presidente anunciando algunas de las medidas. Los primeros meses, sí. Yo no dije el primer día. Nosotros tenemos que coordinar esfuerzos con la provincia y la nación. No hay duda, es mi responsabilidad respecto a los porteños, respecto a los que nos visitan en la Ciudad de Buenos Aires. Una cosa es coordinar, otra cosa es pensar que todas las medidas fueran iguales. Nosotros coordinamos la cuarentena en los primeros meses, dijimos que era necesaria para fortalecer el sistema de salud y en el mes de julio empezamos con un plan de puesta en marcha de la ciudad. Que ahí empezaron las primeras fricciones, porque nosotros queríamos abrir más rápido, las discusiones de los locales gastronómicos, las discusiones incluso, te acordás, de los corredores famosos y después vino la madre de todas las discusiones que fue la educación. Nosotros desde el mes de agosto del año pasado empezamos con a plantear el tema de la vuelta a clases. Y queríamos hablar antes de fin de año, fue más tarde de lo que nosotros planteamos y en marzo cuando quisieron cerrarnos a las escuelas nos planteamos y dijimos que no. Dijimos que no, nos metieron en una denuncia penal y ni aún así mantuvimos las escuelas abiertas, nos plantamos, no nos iban a cerrar las escuelas. Me dijeron asesinos. Porque además asesinos. Mostramos los datos, la evidencia de que la escuela, dijimos en ese momento, no es un lugar de mayor contagio que el resto. Y no vamos a cerrar, no lo cerramos. Vos mirás hoy, seis meses después y el tiempo nos dio la razón porque mantuvieron las escuelas abiertas y no hubo mayores contagios. En la provincia perdieron casi medio año más de clases innecesariamente porque podrían haber tenido las escuelas abiertas. A ver, con esta vocación que siempre dicen que tienen de diálogo y eso, ¿por qué están rechazando el llamado del gobierno a una especie de acuerdo? Si no hubo ningún llamado de nadie. Bueno, lo planteó Massa, lo planteó en su momento. Pero no es un relato más de campaña kirchnerista? No lo sé. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el acuerdo? Te tengo una pregunta. Pero eso es el trabajo de ustedes, los políticos profesionales. pero es el trabajo que el que conduce tiene que poner arriba de la mesa. La pregunta es, el jefe de gabinete el ministro de Economía en Estados Unidos intentando buscar un acuerdo con la deuda argentina y de este lado mitad del gobierno diciéndole no hay que pagar la deuda. Entonces vos decís ¿cuál es el acuerdo? Bueno, supuestamente se va a preparar como un acuerdo. El acuerdo que tendría que haber es entre ellos. ¡Ja! Que se pongan de acuerdo entre ellos primero. Segundo, no hubo ningún llamado. Ningún llamado de nada. Solamente discursos públicos. Hubo un comentario público ni siquiera del presidente ni de la vicepresidenta que cada vez que agarran un micrófono cuestionan a la oposición. Tal es así que ayer la primera candidata dijo que estábamos en un golpe. Sí. Obviamente una barbaridad extrema. No hay ninguna actitud. Entonces no hay llamado al que contestar. Si no tienen ninguna vocación ni actitud de diálogo al revés. Cuestionan a la oposición y siempre buscan la culpa del otro. Discutamos cómo mejorar la seguridad. Discutamos la educación. Esos son los temas de los que queremos hablar nosotros. ¿Se van ahora a alguna cena? ¿Bailar? No, no se van a jugar. Pero antes cuando... Bailar hay que arrancar temprano. Pero antes cuando eran jóvenes... Seguimos siendo jóvenes pero mañana a las 8 de la mañana tenemos reunión de gabinete en la ciudad. Pero iban a bailar o salían... No, no, no. Estás buscando la anécdota. Seguimos. Cuando éramos jóvenes. No, no. Ahora voy a buscar lo que estoy buscando. Pasaron muchos años. Ah, cuando eran jóvenes. Pasaron muchos años. Sí. ¿Va a ser el candidato a presidente? Faltan dos años y meses para el 23. Muy temprano todavía. Ajá. No, no... No va a ser. Hasta ahora no va a ser. Faltan dos años y tres meses para el año que viene. Para la próxima. Yo se le pregunté... 12 veces seguidas me lo pregunto. Sí. Así, y repetía, y repetía. No, no, por eso falta. Se puede titular que Rodríguez Larreta todavía no sabe si va a ser candidato a presidente. No he lanzado ninguna candidatura de nada y creo que no es momento para la candidatura. Ajá. No es momento. Faltan ocho veces más que preguntes. No, no. ¿Quieres ser candidato a presidente de Racing? No, no, no. Estamos jugando mal estos días pero le tengo fe a Gago. Vamos a... No quieres ser presidente de nada todavía. No. Falta, falta, falta. Va a terminar haciéndolo. Faltan dos años. Bueno, muchas gracias a los dos, eh. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hablar con Martina. Gracias, Eke. Ahora se van a algún lado los dos juntos. Hacer política, digo. Hola, Martina. Nico, ¿cómo estás? Bien. Me preocupa que estés bien porque por ahí te voy a arruinar la noche. No, estoy acostumbrado. ¿Qué fuiste a revisar? ¿Qué está pasando con el abastecimiento, con las industrias? Exacto, con las industrias de este país que están básicamente trabadas porque el Banco Central está perdiendo cada vez a mayor velocidad divisas y para detener la sangría lo que no hace es dejar de emitir ni tampoco se crea por parte del gobierno un plan económico que incentive a la gente a volcar sus dólares a la calle? Este es el país con, el segundo país con más cantidad de dólares en el mundo después de Estados Unidos, sino que se pone trabas a las importaciones con las que ustedes, por lo que me han comentado, ya están medio acostumbrados a convivir, ¿no? Estamos acostumbrados, pero vamos a ver tu informe sobre qué está pasando con las industrias y estas miles de trabas y miles de cepos que hay en la economía. ¿Se nota ya que empieza a haber quizá faltantes en algún rubro que ustedes necesitan para fabricar? Sí, sí, se nota, o sea, hay faltantes y hay demoras, por ejemplo, para conseguir cosas. Se dice que la falta de dólares es un clásico en la Argentina y también lo son las limitaciones a las importaciones de productos o de insumos, pero este año esas limitaciones crecieron aún más y a tal punto que en ciertas industrias advierten que de seguir así las cosas, probablemente veamos fábricas que sí funcionan como estas hoy, paradas mañana. Sabemos que el Banco Central emitió una circular el día 5 de octubre que nos dejó muy preocupados porque no permite las dos modalidades de pago que había anteriormente, que era pago anticipado para que el proveedor del exterior comenzara a hacer la producción y luego antes de embarcar la mercadería pedía el resto. Eso se cambió y no está permitido ahora hasta el 31 de octubre, ¿no? Solamente se puede pagar cuando la mercadería ingresa al país y fue nacionalizada. ¿Y por qué eso les complica a ustedes? ¿Por qué no poder hacer un pago anticipado les complicaría? Bueno, nos complicaría porque por lo general los insumos que vienen de China o de India o de Europa son insumos que están hechos para la producción y para las marcas que nosotros comercializamos en el país y entonces la tienen que hacer un poco especialmente. Entonces cualquier proveedor de cualquier lugar del mundo te pide una seña para empezar a hacer ese trabajo. Sin pago anticipado simplemente no hay insumos. Exacto. Este es un componente local y también la mano de obra es local. El resto, neumáticos, motores, no sé, volantes, se me ocurre, son componentes de extranjero. Exacto. En nuestro caso es así. Si no tienes un sector de seguridad, que te obliga a parar la planta. Si se limitan las importaciones se impide el acceso a insumos, bienes intermedios, máquinas, equipos o partes para la producción. La Argentina impide importaciones por escasez de dólares pero eso afecta la capacidad productiva del país. Y las pymes son las más perjudicadas porque suelen no tener tanto excedente como para darse el lujo de tener stocks. Por ahora lo que hay es una escasez de ciertos productos o de ciertos insumos y son tantos que para leer la lista voy a tener que parar como hizo Nico la semana pasada en su informe y citar. Faltan cápsulas de café, faltan neumáticos, autopartes, pinturas y repuestos de autos, pelotitas de tenis, botellas para envasar, cerveza, aceites de oliva, mermeladas y vinos que dicho sea de paso se exportan y mucho. El mercado de envases de vidrio en Argentina en realidad son alrededor de entre 900 y 1000 millones de envases. La verdad que Argentina es uno de los principales países productores de vidrio del mundo y con eso obviamente tiene una demanda bastante importante. Algunos modelos se han discontinuado entonces probablemente esos envases no hayan por lo menos en el corto plazo y se está haciendo foco en el grueso de la demanda y en los envases más comunes. Nosotros aquí fabricamos sistemas para pintar, equipos para pintar ecológicos. ¿Algunos de los insumos que ustedes usan para fabricar sus productos vienen del exterior? Así es. Yo calculo que aproximadamente entre el 50% de lo que estamos fabricando acá tiene insumos importados. Bueno, este es el inducido de la turbina que vemos acá. Bueno, acá podemos ver digamos que por ejemplo estos dos elementos que son básicos como para que el sistema funcione son importados. Este producto por ejemplo también es importado. Acá lo traemos ya terminado prácticamente. Este producto va con las pistolas aquellas que van allá. No creo que eso sirva, que funcione, eso va a traer mucho deterioro a la industria en general y por consiguiente la mano de obra. Tenía que hablar porque ningún digamos productor del exterior va a embarcar un solo tornillo si es que no le mandan el dinero primero. Entonces, sobre todo por la situación argentina en general de credibilidad y de todas estas cuestiones. Los costos industriales por esta misma razón están subiendo porque el que tiene producto lo acapara o lo vende a muy alto precio con lo cual eso es toda una cadena de inflación. Lo que hay en la Argentina es un marco regulativo muy congestivo muy intervencionista que obliga a las empresas en vez de a planificar y actuar conforme la evolución tecnológica del mundo a actuar como pueden en escenarios de corto plazo. Es un país en el que faltan cosas que se quiere entrar y no se puede entrar. ¿Qué haces con un vino? Voy a recompensarte por haberte traído tan malas noticias. Básicamente como esto te lo voy a regalar es de Mendoza de verdad te lo voy a regalar y lo vas a atesorar porque al ritmo que vamos no va a haber vidrio para producir suficientes vinos no va a haber vidrio para producir suficientes botellas de vino con lo cual el precio va a subir o vas a ver menos stock en el mercado. Por eso están precios congelados hay como ciento y pico de bebidas alcohólicas hay más bebidas alcohólicas que leches ya lo dijo la nata. Otra cosa que no hay estas cápsulas de una marca internacional encuentras tres en este mercado pero en realidad hay 30 en el mundo y de hecho estas ya ni se venden afuera porque cambiaron las cápsulas y ahora son más chatas y redondas. Algo todavía más grave se habla en el oficialismo de que este es un tema que solamente afecta al lujo y la verdad es que no, Nico porque... Pero el vidrio no es un lujo. El vidrio no es un lujo pero sabes que es menos lujo todavía y después de la elección pandémica que tuvimos tornillos, catéteres, monitores, equipos médicos. Eso falta también porque no se puede importar. Gracias por el vino. ¿Ustedes escucharon lo que dijo recién Martina? No hay pelotitas de golf, de tenis, perdón, me salió. No hay vidrio, entonces va a costar hacer vino y aceite de oliva. No hay tornillos, no hay catéteres, faltan además neumáticos por lo menos por ahora para maquinaria agrícola. Si alguien se puede comprar un cero kilómetro que ahora en este país es una especie de lujo, lo entregan promedio a veces ocho meses después. ¿Y están Feletti y los intendentes viendo cómo están los precios en el supermercado? En un momento no va a haber nada en el supermercado, si no hay vidrio, si no hay tornillos, si no, esto no se arregla. Y Guzmán que acaba de sumarse al discurso súper radicalizado del gobierno y dice que los que critican esto son anti-argentinos. me quedo con el vino después de la tanda voy a hablar vamos a hablar mírenlo en la oscuridad con el señor Ricardo Canaletti que se pone sus lentes y lee sus apuntes ya estamos con él. Miren cómo baila Canaletti. Bien, 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 muy bien. Yo no bailo, pero usted baila. Muy bien, no, yo lo que puedo hacer es mover el pie. Atente, lo que puedo hacer es mover el pie. Pero bueno, muy bien, muy buena presentación. ¿Cómo le va, Canaletti? Gracias por estar en W. Un placer para mí, un placer para mí. ¿Qué información trae? ¿Va a desmentir a las autoridades porteñas? Es así la capital. Así. Así es así la capital. Estamos hablando del país, ¿cierto? Somos argentinos, a pesar de que alguno diga que no. Pero digo, somos argentinos. En consecuencia tenemos que hablar de salta a tierra del fuego. La situación del delito es lamentable. Ajá. Es lamentable. Vos sabés que las estadísticas te dan una mano para esto. Más allá de lo que decía Bertrand Russell. ¿Qué decía Bertrand Russell? Yo no tengo un auto. Pero mi vecino tiene dos autos. Yo tengo un auto. ¿Entendés cómo es, no? Sí, sí, sí. Un genio. Un genio, claro. Pero más allá de la ironía. ¿Vos sabés con la corbata, Canaletti? ¿Sabés que sí? Ahí está. ¿Sabés que sí? Si la vamos a hacer, la vamos a hacer muy bien. Ahí está. No, no contagie. Ahí está. Sí, no me... Sí, ya desde la época de la tarde. Contagie. Bueno, escúchame. Sí. El asunto es, ¿en algún momento el delito estuvo controlado? ¿En la Argentina? ¿En la República Argentina? Hace 40 años, 50. No, 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 no. Yo te hablo desde 1820. Pero vamos a ponerle... Vamos a ponerle un punto para que la estadística tenga sentido. 1991. Ajá. Gobierno menemista. Menem. Fantástico. Yo acá tengo una tablita. Ajá. No sé. ¿Es la misma que acá? Desde la continuación de esta. Ajá. La muestro acá, la van a poner ahí. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen. Las posiciones de Canaletti son parecidas a las mías, lo cual... Sí, totalmente. Acá está. Este es el que yo quiero, mirá. Casi que lo entiendo yo, porque... Esto es sencillísimo. A ver. Acá hay un foso, como en las canchas, pero vamos a tratar de no caer. No me voy a sacar porque me puedo caer. No, no, vamos a ir con cuidado. Sí. Bueno, en el año 91... Vamos a sacar con cuidado. En el año 91 había, en valores absolutos, 498 mil delitos en todo el país. No llegaba a medio millón de delitos. En el 91. En el 91 y la gente reclamaba. Pero... Había terminado la hiperinflación. Exactamente, exactamente. En el 91. Yo tengo año por año, pero no vamos a hacer el año por año si yo no terminé más. Vamos a saltar al 96. Sí. Porque ahora estamos en la segunda presidencia de Carlos... O sea, va a caer el peronismo... De 498 mil delitos en todo el país pasó a 762 mil. Muchísimo. ¿Quién se ocupó en todos esos años del delito? Minga. Minga. Minga se ocupó. Ahora te voy a explicar quién es Minga. Sí. No es Mingo Cavallo. No. ¿Puedo hacer chistes malos? Sí, no, ningún problema. No, a vos se te permite todo. Yo te permito todo. Escuchame una cosa. Salgamos del menemato. Salgamos de Minga. Salgamos de Minga. Sí. Vamos a entrar en uno de los peores años de la República Argentina. Cuando la Argentina quebró. 2001-2002. Fin del 2001 y en el 2002 que se vieron las consecuencias. ¿No? Los desastres. Algunos recordarán los jubilados con la cacerola. Bueno, todo ese lío. Los cinco presidentes de una semana. Bueno, en fin. Estábamos en el 96 y me salteo los años, ¿eh? 700.000. En 700.000 aproximadamente. Una barbaridad. Un tonazo. 2002. Total de hechos delictivos en la República Argentina. Un millón 340.000. Porque las crisis, esos cracks y los default y todo eso no son solamente un quilombo político o una crisis política. Tienen un correlato social siempre. Obvio. Obvio que tienen un correlato social. A todo esto, en todos estos años, yo pregunto, ¿no? Miren que ahora vamos a seguir. Ahora vamos a seguir un poquito más. Sí. La inversión en aspectos sociales, ¿dónde estaba? Digo, porque es una manera de ayudar. No mejoró el equipamiento de la policía, por ejemplo. Equipamiento de la policía. Era la época en que la policía decía que nuestros chalecos Santibala están vencidos. Estamos en el año 2002. Más de uno va a decir, bueno, pero escúcheme una cosa. Usted me está hablando del peor año en materia de seguridad de la República Argentina. El peor año en materia de seguridad económica. 2001, 2002. Sí. Bueno, está bien. Está bien. Se lo acepto. Se lo acepto. Sí, le está hablando del peor año. El peor año. El peor año. 2002. El peor año y con Minga. ¿Eh? El peor año y con Minga. Claro, bueno, 2002. Sí, claro, sí. Sí, tenés razón. Bueno, un millón trescientos cuarenta mil delitos. O sea... 2003, ya está Néstor. Sí. 2004, está Néstor y su ministro de Economía, digo bien. Sí, La Baña. La Baña. Sí, ya... 2000... Belis o Aníbal. Estaba Belis. 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 2004. ¿Cuál era el delito? Bueno, de un millón trescientos cuarenta mil, que era una enormidad, se pasó, se pasó a un millón doscientos cuarenta mil. bajaron cien mil. Ah, es decir, hubo un deseen. Estamos en el cielo. Estamos en las nueve. Estos son los denunciados, además. Todo esto es lo que es registrable, lo que se puede registrar. Estas son estadísticas oficiales, además se está a decir. Bueno, muy bien, 2004, 2005, estamos en esa cantidad. Década ganada. Un millón doscientos veinte mil, treinta mil. Hasta que llegamos al 2008. Sí. ¿Quién estaba de presidente? Porque la Constitución dice, ostentará, ejercerá el cargo de presidente. Sí. No dice, jefe de la Nación. ni aterisco, ni la de Mahoma. Comandante y jefe de la Fuerza Armada. Comandante. Sí. Bueno, entonces, seamos argentinos. Agarrá la Constitución y fíjate lo que dice. Bueno, muy bien. ¿No me vas a calentar, Nico? No, no, no. Fue... Avalé su tesis, dije, jefe de la Administración. Cristina. Estaba Cristina, ¿no? Sí. Sí. Año 2002, un millón trescientos cuarenta mil. El peor año en materia de seguridad de la República Carolina. Año 2008. Sí. Valores absolutos. Música de suspenso. Vamos. Un millón trescientos diez mil. Retrocedimos. Que volvimos a la peor época de la República Argentina. En el 2008. Faltaba para la gestión. Le faltaba la gestión K. Faltaba la... Le faltaba para la gestión K para sentarse en la Administración Pública. Le estoy hablando del 2008, ya había pasado todo un año. Cuatro años. No, ya sé. De Cristina uno. Sí. Bueno. Y bueno, necesitaba más. Con un año lo llevaste de un millón doscientos mil a un millón trescientos mil. Quería ser irónico yo. No. Lo que pasa es que todo esto... Es cierto. Son vidas humanas y son dramas. Son dramas. Porque al margen del tema de los homicidios, y digo al margen que es una manera de decir que no sé si está bien. La gran mayoría de los delitos, Nicolás, desde el año 91 que estábamos tomando la estadística de que había medio millón hasta el millón trescientos del año 2008, la gran mayoría son robos y hurtos. Más lesiones. Lesiones dolosas, intenciones de golpear, de lastimar. Sí, que engañada. ¿Eh? Más amenazas. Estamos hablando de eso. Y usted me puede decir, bueno, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué está pasando ahora? Ahora. Lo último que se tiene es del año 2019. Ajá. Bueno. Final de gobierno de cambiemos. Es un número de cambiemos, sí. Sí. Pero, atención, en los 2014, 2015, 2016, siempre fue un incremento. Ajá. A lo que voy a ir a lo siguiente. Habíamos dejado el año 2008 con un millón trescientos diez mil y estábamos diciendo que era una barbaridad porque se aproximaba al peor año de la Argentina que, insisto, era el 2002. Bueno, en el año 2019 hubo un millón setecientos mil delitos. En total, en todo el país. ¿Y para usted ahora eso ha crecido? ¿En estos años? Sí. Digo, en el 2021. Supongo que sí. No tengo los números. Supongo que sí. Lo que sí creció sin ninguna duda fue homicidios. Pero no lo quiero esto particularizar en un tipo de delito especial. Vamos a seguir hablando en general. Y hablando de homicidios, te quería dar un dato para que veas... Tengo acá a alguien para presentarle. Ay, Dios mío. que de política... No, a ver si... Por ahí... Bueno, no voy a hacer el chiste. Eso me prima. Digo, ¿vamos a hablar de homicidios? Sí. Evidentemente hay que ponerle algo a los homicidios. Hay que ponerle un poquito de cámara. Hay que ponerle un poquito más de patrulleros. ¿Por qué? ¿Por qué? Con los homicidios la gente sale a la calle. La mayoría de las manifestaciones no dicen basta de robos, basta de extorsiones, basta de privación ilegal de la libertad. No, no dicen eso. Dicen, basta de matarnos. No queremos que nos maten. Entonces, los tipos vivos, los tipos, la elite gobernante, las elite gobernantes ponen el ojo ahí. Bueno, está bien. Por cada 100.000 habitantes actualmente en el país, tenemos un promedio que en comparación con otros países podríamos decir que es aceptable. No es que yo lo acepte. Digo, en comparación es aceptable. Cinco, casi seis homicidios cada 100.000 habitantes. Muy bien. Homicidios, ¿eh? Sí, muchísimo. Es mucho, obvio. Pero te quiero dar otro dato. Sí, tenemos un poco tiempo. Para que uno vea política criminal. La política criminal es donde yo voy a apuntar la política sobre los hechos de violencia o los delitos. ¿cuál es la estadística del año 2019 de las muertes viales? No la sé. 9,3 muertos cada 100.000 habitantes. Hay que poner el ojo en todo, pero en esto en particular no lo pone nadie. Vos me vas a preguntar, voy terminando, ¿por qué? Ya no tenemos más tiempo. ¿Por qué, Che? ¿Por qué, Che? ¿Por qué, Che? ¿Por qué esto? Porque desde 1820, desde la época de Rosas, dos delitos, si no tienen motivación política, siempre fueron un tema policial. Así no fue. Gracias, Canaletti. Por nada. Después otro día hablamos de... ¿Otro día hablamos de terrorista? ¿Eh? Después lo discutimos. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ya volvemos en W, ver y rever. Gracias, Ricardo. Por nada. En este mundo abandonado Ha venido. Qué lindo que te veas Nicolás, querido. Gracias. Todos los martes. Todos los martes me tenés acá. Sí. No sé si pediste merenguitos porque acabo de ver... No, sabe que no tenemos merenguitos... Y no hay pomelo también. No. Yo no diría que es un problema de la producción, sino de la falta tal vez de elementos en las góndolas. Ahora me estás echando la culpa a mí. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para todos, para todas y para todes. Esto es tema de la producción. Si van a seguir así, la semana que viene no tenemos ni copas. Ya está atacando los medios. Yo no ataco. Yo estoy muy contento. Está contento. Estoy muy contento. ¿Vos está bien? Sí, tengo calor. Me gusta que sigas con el sí. Hay que seguir con el sí. ¿Estás contento? Sí. Pregúntamelo a mí. ¿Está enojado porque faltan merenguitos? Sí. No hay merenguitos, no hay nada. Pero viste qué calor hoy. Mucho calor, sí. Mucho calor. ¿Y usted? ¿En qué está? Mirá, estoy luchando con la corbata, con el saco, todo. Necesito estar en short. Le dije a Fabiola, me voy en short con Wignaski. Dijo no. Pero evite esa imagen a la gente. ¿Pero qué tiene de malo? Eh, short, yo no. No importa que yo sea presidente, yo puedo usar short. Ajá. Yo puedo usar short. Sí, claro, obvio. ¿Se viene verano? Sí. Nosotros dos damos muy bien para irnos a Villa Carlos Paz, para irnos a Más de Plata y hacer competencias con Fátima, con Pachano. ¿Podemos hacer o no? No, yo no soy invitada. Hacemos una obra de teatro para todos, para todas. ¿Podemos hacer una obra? Se está ocupando de las cosas de... ¿Qué cosa? La inflación. Pero eso es tema aparte. Acá hay que estar relax. Hay que estar relax. El tema de los precios. Hablemos de los precios. ¿Qué hicimos con los precios? Eh, no se quieren... Los tenemos que congelar. Sí. Dijimos que vamos a congelar todos los precios. ¿Pero qué pasa? Yo los congelé. Ahora, ¿qué pasó? Llegó el calor. Descongeló todo. Pero los precios no tienen que ver con el frío, con la temperatura. A mí Axel me dijo, Alberto, tenemos que romper el hielo. Y el clima ya rompió todo. Yo le dije, congelábamos los precios, pero con este calor, el calor que hay... Se puede guardar todo en un freezer. Pero hay que meter todos los productos. Es lo mismo. A ver, el dólar. Sí. ¿Querés congelar el dólar? Para que se quede el precio... Metelo en el freezer. Se congela. ¿Abajo de la tierra? El dólar también. Si quieren que baje el dólar, hacemos un pocito, lo ponemos abajo de la tierra. Hay que tenerlo, ¿no? Los dólares. Hay que tenerlos, obviamente. Y también hay que tener la comida en el freezer, que es mucho más rica. Sí. Fabiola, ya le dije, prepará las empanadas, metelas en el freezer y además con eso le damos más laburos a todos los dentistas. Porque modés una empanada que está congelada, chau a todos los dientes. Me parece una política de estado interesante. Hay que generarla solamente. Y mirá qué tengo acá. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? Ah, trajo la guitarra. Palalalala. ¿Qué dije el otro día? ¿Qué dijo? ¿De quién es esta guitarra? De usted. Es la guitarra de Alberto. ¿Le puedo decir a Alberto? Alberto. Me haces acordar a Albert Einstein. Ah, bueno. Tiene el ego. Decime como vos quieras. Bueno. Tengo mi guitarra y ¿quién cumpleaños el otro día? Sí, 70 años. Charlie García, por supuesto. Charlie García. Por eso, para cerrar este gran programa culminante, a quien trajiste de invitado, muy bien, te felicito. Muchas gracias. Vamos a cantarte una canción de Charlie García. Muchas gracias, Alberto. ¿Puedo cerrar el programa de esta mañana? Darte, loco. Me voy a entrenar. Sigo cantando. Hazte como quieras. Gracias. Pacio. Si pudieras olvidar tu mente ser humor para todos, para todas y para todos. Chao. Muy lejos del sol que quema de amor. Ahí está el presidente cantando como Charlie García o Charlie García cantando como el presidente. No lo sabemos. Franco Mercurilelli, 2306. Yo te esperaba acá porque hoy me insinuaste que ibas a venir. Estamos bastante en horario. Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene en W. Ver y Rivera. Gracias a toda la gente que está detrás de cámara, los camarógrafos, a todo el mundo. Saludamos hoy a Charlie García también. Chao.